Y vamos a continuar con el tema de la salud, porque la Cruz Roja Americana exhorta a personas saludables a donar sangre para restablecer el suministro de este vital líquido durante esta temporada de fin de año. Esto es debido a que las reservas de sangre y plasma disminuyen durante esta temporada. Para hacer una cita visite el portal de internet redcross.org como incentivo a aquellos que donen sangre del 25 al 28 de noviembre recibirán un regalo de una camiseta.